Desde muy temprano, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de la Sección 22 realizaron una marcha desde el crucero del Yepo hasta el Zócalo Capitalino, con el objetivo de expresar su repudio en contra de la supuesta farsa electoral y, al mismo tiempo, exigir una respuesta respecto a su pliego petitorio. En entrevista, el representante regional del sector estatal de la Sección 22, Efraín Picasso, comentó que los profesores seguirán realizando actividades de difusión para informar a la ciudadanía su desacuerdo con el proceso electoral. Es una parte del Estado que busca intimidar, pero este movimiento, en sus más de 35 años de lucha, no va a caer en las provocaciones. Tú te estás dando cuenta que ahorita estamos iniciando una marcha de acá al Zócalo y vamos de una manera pacífica. Vamos caminando y todos tenemos derecho a manifestarnos. En este sentido, nuestra marcha es pacífica, va a llegar al Zócalo y, posteriormente, estaremos coordinando para seguir difundiendo, porque nosotros, como Sección 22, tenemos medios alternativos, medios alternativos que van a dar a conocer a la sociedad por qué no hay que votar. Respecto a los hechos violentos suscitados en algunas regiones del Estado, el representante regional aseguró que no caerán en provocaciones. Al final de la protesta, los profesores arribaron al Zócalo de la capital, en donde llevaron a cabo la quema de material electoral. Nosotros estamos realizando las acciones emanadas de nuestras bases y, en este sentido, nuestras bases comentaron que se tenía que difundir. Hoy se tenía que decir a la sociedad que no debemos de salir a votar porque los partidos no representan algo diferente. Todos los partidos son la burguesía y el sostenimiento de la oligarquía misma. Y, en este sentido, terminando de acá, vamos a coordinar para seguir en esta cuestión de difusión, esta farsa elección electorera. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.